Sí, ahí viene. ¿Qué velocidad va? 29. Ahí viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque encontró uno. Hágale, hágale. ¿Vale? 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 El viento, el viento. Espere, espere, a ver si le quedó. Ahí parece que... ¿Ahí viene? No le quedó. ¿No le quedó? ¿No le quedó? ¿No le quedó? ¿No le quedó? ¿Pero viene? ¿Ahí viene, Jero? ¿Vale está quieto? No, se quedó. Echalo para acá. ¿No lo veo? ¿Ya que le quitó la función? Sí, se le cayó, sí. ¿No le quedó? ¿Sí? ¿Ahí viene? Ah, ahí viene, ya. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. ¿Dónde lo pasó acá? Sí. ¿Ya lo pasó? ¿Dónde lo pasó? Sí, hágale. ¿Lo pasó, cierto? ¿No le quedó? Ah, sí. ¿No siguieron? ¿Se subió más? Sí. Yo lo estoy elevando más para que... Y abajo con los árboles está más abajo. Sí, no, hágale, 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 hágale. Y no, para subirlo. Hágale que él con los sensores se para. Espere, espere, a ver aquí qué hace. ¿Lo sigo? Espere, 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 y lo subo, pere, y lo subo más. Bien alto. Sí, súbalo más. Fue bien alto, pero en estos árboles. Fue bien alto, pero en estos árboles. Fue bien alto, pero en estos árboles. ¿Súbalo? ¿Ya? Hago bien. Ya lo subió, ya lo subió. Yo lo tengo bien alto. Tiene que subir, pasar todos estos árboles. No, y aquí hasta cuando sacamos. Lo mandamos encima de los árboles. Sí, pere. No le toca mandarlo ahí para... No, pues bueno porque queda por la... Espere, espere. No le toca a la izquierda, allá en las aboceras. Espere, espere, espere. Espere, espere. ¿Qué tocó así? Con las aboceras, que se vean. Páremelo bien. No, es Superman. Ahí lo traigo yo grabando. Sí, por este lado no lo puede coger? Sí. Aquí, cogelo para que nos grabe el ajo. Y saludamos. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Adelántelo para grabarlo aquí, que nos coja el ajo para saludar. Así era que quería yo en el cañón allá del... Espere, espere. ¿Cómo aquí encima? Para cogerlo aquí, eh. ¿Dónde está papi? No sé. Él tiene que saber dónde está. Ah, pero está otra vez papi. Ah, está así allí. Low battery warning. Ah, empezó el 30% de la batería. Míralo. 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 Vamos a traerlo para acá. Sí, le vamos a traerlo para acá. Tiene que ver el que va para ahí. Me dice cuánto para ahí. Cáre. Vamos a bajarlo acá. Míralo. Míralo. Me dice que va a bajar acá. Míralo. 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 Es el vacío que uno siente el beriberi. Bueno, es porque... ¿Dónde va para Bogotá? Ah. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?